La oferta de vivienda en alquiler ha crecido un 200% y los precios de los alquileres se han reducido un 20% en solo 6 meses. No os hagáis ilusiones, esto no ha ocurrido aquí en España, ha ocurrido en un país de Latinoamérica, a raíz de un cambio que el gobierno introdujo a finales del año pasado. ¿Y qué país es ese? Argentina. Sí, sí, la Argentina del malvado Miley que lo iba a destrozar todo. Esa Argentina. ¿Y cuál es el cambio que se ha introducido? Pues que en diciembre del año pasado se aprobó un decreto por el cual el Estado dejaba de meter tanto las narices en el tema de los alquileres. Por ejemplo, el gobierno tenía topados los precios de los alquileres, controlaba los tiempos mínimos de los contratos y demás. Y ahora ya no. Ahora ya es cosa del arrendador y del arrendatario. Y el Estado solo mete mano si no hay un acuerdo. Por ejemplo, marcando un tiempo mínimo de contrato de dos años. Pero solo si no se ponen de acuerdo. Y con esto lo que se ha conseguido es que todos esos propietarios que no ponían en alquiler sus viviendas porque tenían mucho más que perder de lo que podían ganar con tanta norma, pues hayan sacado esas viviendas al mercado. Haciendo que sea no solo más fácil alquilar, sino también más barato. Y luego tenemos al gobierno de aquí que pretende conseguir esos objetivos, pero haciendo justo lo contrario. Un plan sin fisuras. Totalmente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!